Muy buenas tardes, estimados estudiantes del aula de quinto secundaria. El tema a tratar el día de hoy es equilibrio debido a fuerzas no paralelas, correspondiente al curso de física elemental. Muy bien. Tal como observaste en las diapositivas anteriores, en este caso, en el primer ejercicio, nos piden lo siguiente. Dice, se muestra el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo en equilibrio. Construya el triángulo de fuerzas y determine el módulo de la tensión. Ah, muy bien. Entonces nos está pidiendo construir el triángulo de fuerzas. A ver acá, mira. Tal como observas en tu pantalla digital, tenemos lo siguiente. Muy bien. Acá hay una fuerza. Una fuerza, ¿correcto? Tal como lo observas aquí. Ahí está. Tenemos otra fuerza por aquí. ¿Correcto? Una segunda fuerza. La fuerza de gravedad. ¿Correcto? Ahí lo miras. Tal como lo miras en la pizarra digital. Y tenemos una tercera fuerza, que están jalando hacia el lado izquierdo. Ahí está, mira. Lo voy a colocar de color azul. ¿Te parece? Muy bien. Ahí está la segunda fuerza. Ahora, como nos piden, lo primero que nos piden es construir el triángulo de fuerzas. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a construir el triángulo de fuerzas. Construyendo, construyendo, construyendo el triángulo de fuerzas. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. A ver aquí. Observa, mira lo que vamos a hacer. Como voy a construir un triángulo de fuerzas, esta fuerza, que es la fuerza de gravedad, la voy a colocar aquí. ¿Te parece? La colocamos aquí. Muy bien. Ahí está. Muy bien. Ahí la tenemos. Ahí está. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? Ah, la fuerza F2, que se esté aquí. ¿Correcto? Ahí está. Que actúa de forma perpendicular, porque hay un ángulo de 90 grados. Y tenemos la fuerza F1, que se esté acá. ¿Correcto? La vamos a estirar un poquito. Para cerrar nuestro triángulo de fuerzas. Ahí está. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Ya hemos formado nuestro triángulo de fuerzas. Acuérdate que hay un ángulo recto. ¿Quién es el ángulo recto? Justamente lo que forma F2, ¿no? Con la fuerza de gravedad. Y lo vamos a colocar aquí. Nuestro triángulo. Nuestro ángulo recto. Muy bien. Colocamos la fuerza. ¿Ya? Esta es la fuerza FG. ¿Cuánto vale FG? Ah, vale 40 newtons. Tal como lo que se lo hace en tu pizarra digital. ¿Correcto? 40 newtons. Ahí está. Tenemos la fuerza de gravedad. ¿Correcto? 40 newtons. La fuerza F1 no la tenemos. Justamente lo vamos a calcular ahorita. La fuerza F1. Y la fuerza F2 que actúa en la forma horizontal. Ahora, pero quiero que observes ahí la figura. Mira. Aquí hay un ángulo de 53 grados. Este ángulo de aquí, mira. Este ángulo de aquí lo vamos a colocar acá. ¿Te parece? Aquí lo colocamos en el ángulo de 53 grados. Que hemos formado. Ahora bien. Ya hemos construido el triángulo de fuerza. Ahora. De acuerdo. De acuerdo. En este caso. Para resolver este triángulo. Lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Correcto? Hay que recordar. Acerca de las razones trigonométricas. Hay que recordar las razones trigonométricas. Muy bien. En este caso. Sabemos muy bien que para el triángulo de 53 y 37. Se cumplirá lo siguiente. A ver. Tu pata le trae, mi bonita, y yo le trae. ¿Cuál es el triángulo de 53 grados? ¿Cuál es el triángulo de 53 grados? Muy bien. En este caso vas a tener que emplear, como te dije antes, el... Razones trigonométricas. Ahora. Como tú recordarás, al ángulo de 53 grados, en un triángulo notable, ¿cuánto se lo ponía? ¿Cuál era el valor de su razón? 4K. Muy bien. Eso me agradó. Entonces colocamos lo que dijo tu compañero. Esto equivale 4K. Muy bien. Ahí está. ¿Vieron qué fácil? Esto no es nada difícil. Ahora te pregunto. Te voy a hacer una pregunta bien sencilla. Y a F2, ¿cuánto se lo pone? 3K. Muy bien. Eso me agradó. Ya ves qué fácil. Y por último. A la hipotenusa, que es F1. ¿Cuánto se lo pone? 5K. 5K. 5. 5K. Ahí está. ¿Correcto? Ya tenemos justamente, en este caso, la resolución del triángulo. Ahora, ¿qué es lo que vas a igualar? Ahí lo tienes. Mira, vamos a calcular primero el valor de K. Entonces decimos aquí abajo, calculando el valor de K. Muy bien. Ten en cuenta que K es una constante de proporcionalidad. No lo vayas a olvidar. Entonces, como tú observas ahí, 4K es igual a 40. Por lo tanto, tú ya sabes esto. Por lo tanto, K, ¿cuánto vale? 10, ¿verdad? Ya sabes que K vale 10. ¿Correcto? Entonces decimos aquí, K es igual a 10. Allá como K vale 10. Y nos piden calcular F1, el módulo de la fuerza F1 y F2. Muy bien. Entonces, calculando F1 y F2. Calculando F1. Muy bien. F1. Ahí está. Y F1, ¿a qué es igual? 5K. Pero ya tenemos el valor de K. Entonces, quiere decir que en este caso sería 5 multiplicado por cuánto. K, ¿cuánto vale? 10. Entonces, no te olvides que la fuerza está expresada en newton. En este caso sería 10 newton, ¿no? No va a desolvidar esta unidad. En este caso sería 5 por 10, sería 50 newton. Ahí lo tenemos. ¿Qué nos falta calcular? El valor de F2. Y escribimos lo mismo. Calculando F2. F2. Ahí está. ¿Y cuánto vale F2? Observalo ahí, mira. 3K, ¿no? En este caso, sería 3 por 10. No te olvides que la fuerza está expresada en newton. No te vas a olvidar, ¿ah? Esto es importante. Entonces, sería la fuerza F1. F2, perdón. Sería 30 newtons. Y esta sería la respuesta del problema número 1. En el problema número 2, tenemos lo siguiente. Dice, determina el módulo de la fuerza F en el diagrama de cuerpo libre, que se muestra del bloque de 6 kilogramos, que está en equilibrio, cuya gravedad es 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Vamos a colocar las fuerzas, tal como está en la pizarra digital. Voy a colocar que esté la fuerza de gravedad. Muy bien, ahí está la fuerza de gravedad. Ahí la tenemos. Tenemos una fuerza normal. ¿Correcto? Una fuerza normal. Vamos a colocarlo de color, a ver, azulito por aquí. Y tenemos, en este caso, una fuerza F, ¿correcto? Que vamos a colocarlo de color rojito. Ten en cuenta este dato importante, mira. Entre la fuerza F y la fuerza normal, ¿qué es lo que se formó? Procesor, se formó un ángulo recto. Ah, muy bien. Ese dato es importante. Ahora, mira. Como se formó un ángulo recto, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar, primero vamos a construir el triángulo de fuerzas. ¿Te parece? Construimos el triángulo de fuerzas. Muy bien. Vamos a construir ese triángulo de fuerzas. Y vamos a obtener lo siguiente. A ver aquí. Construyendo el triángulo de fuerzas, prácticamente, lo vamos a construir acá mismo en la figura. Y mira lo que va a pasar. Quiero que observes ahí, mira. Voy a agrandar esta fuerza de gravedad. La voy a agrandar un poquito más. ¿Ya? Y mira lo que va a suceder aquí. Quiero que os mires acá. Esta fuerza F, la voy a colocar acá, mira. Voy a trazarle una paralela. ¿Correcto? La voy a trazar en una paralela. Y mira dónde la voy a colocar. ¿Observaste? Ahí está. Prácticamente, ¿qué es lo que miras? ¿Qué se formó? Un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo vale 90. No me vayas a olvidar que este ángulo de aquí vale 90 grados. Acá lo vamos a dibujar. Vale 90 grados. ¿Por qué vale 90? ¿Quién se acuerda por qué vale 90? ¿Sabes por qué vale 90? Porque se llaman ángulos alternos, internos. Dos rectas, mira. Dos rectas paralelas, ángulos alternos internos. Si esto vale 90, esto también vale 90 grados. Muy bien. Por eso te dije que aquí tienes que recordar conocimiento básico de geometría. Te expliqué, ¿no? Dos rectas cortadas por una secante. Ángulos alternos internos. O en este caso podrías aplicar ángulos correspondientes o ángulos conjugados, dependiendo del caso. Aquí hemos aplicado ángulos alternos internos. Muy bien. Y por el teorema, en este caso por las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo notable de 37 grados, nosotros sabemos lo siguiente. A ver, la parte inferior es F. ¿Correcto? La fuerza F, ¿verdad? Esta es la fuerza F. Muy bien, ahí la tenemos. Y esta es la fuerza normal. ¿Correcto? Ahora, la fuerza de gravedad. A ver, ¿recuerdas que era igual a la fuerza de gravedad? Masa por gravedad, ¿no? Fuerza de gravedad. Vamos a colocarlo aquí, revita, ¿te parece? Vamos a calcularlo aquí. Fuerza de gravedad. Muy bien. ¿A qué era igual? Masa por gravedad. Tenemos la masa del bloque, sí. 6 kilogramos. ¿Correcto? Y tenemos, en este caso, la gravedad. En este caso es 10 metros por segundos elevado al cuadrado. Entonces, si tú multiplicas 6 por 10, ¿eso cuánto te va a dar? 60. ¿Correcto? 60. Entonces, quiere decir que la fuerza de gravedad debe ser igual 6 por 10, 60. Y si tú multiplicas kilogramos por metro, kilogramos metro por segundo cuadrado, eso es igual a newton. Entonces, quiere decir que la fuerza de gravedad sería igual a 60 newton. Y ya lo tenemos calculado. Entonces, aquí colocamos que la fuerza de gravedad equivale a 60 newton. Esto vale 60 newton. Muy bien. Ahora bien. De acuerdo al triángulo rectángulo notable de 37 grados, yo haría la primera pregunta. A ver aquí. Para 37 grados, ¿cuánto valdría F? De acuerdo al triángulo notable de 37 grados. Muy bien. 3K. Eso equivale a 3K. Y colocamos aquí. 3K. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a colocar aquí 3K. Porque tu compañero o compañera ha hablado a través del chat. Ahí lo tenemos, 3K. Ahora. Se asume que el cateto adyacente, o sea, la fuerza normal, ¿esto cuánto equivale? 4K, ¿verdad? 4K. Esta es la fuerza normal. La fuerza normal, en este caso vamos a colocarla aquí, está de color azul. Fuerza normal, ¿cuánto equivale? 4K. Muy bien. Ahí lo hemos colocado. ¿Verdad? Y se supone, se supone, en este caso, la fuerza de gravedad equivale a 5K. 5K aquí. Muy bien. Ahí está. Correcto. Ya tenemos toda la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que vas a calcular aquí? Lo primero que tienes que calcular aquí es el valor de qué? El valor de K para calcular la fuerza F, porque de lo contrario no lo podrías calcular. Entonces, escribimos aquí, calculando el valor de K. Muy bien. Ahora, tenemos lo siguiente, 5K debe ser igual a 60 N, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ya tú sabes dividir 60 entre 5, eso te va a dar igual a 12. Ahí está. Muy bien. Entonces, K debe ser igual a 12 N, ¿correcto? Muy bien. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que te piden calcular? Solamente te piden calcular, en este caso, la fuerza F, el módulo de la fuerza F. Entonces, nos piden, nos piden, dos puntos. La fuerza F. Pero la fuerza F es cuánto equivale? 3K. Pero K, ¿cuánto vale? Ah, profesor, K vale 12 N. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y multiplicamos matemáticamente. Entonces, 3 por 12, 36 N. Y esta sería la respuesta del problema número 2. Continuando con el desarrollo de los ejercicios aplicativos, en el problema número 3, tenemos lo siguiente. A ver. Dice, en este caso, el problema... Que realizar, nos piden calcular el módulo de la fuerza normal. De la pared sobre la esfera. Ah, muy bien. Entonces, para ello, yo tengo que realizar un diagrama de cuerpo libre. No lo vayas a olvidar. Vamos a revisarlo directo en la esfera, donde se encuentra. Y lo primero que yo ubico es la fuerza de gravedad. Esta tiende a jalar en dirección hacia abajo. Por el campo magnético de la fuerza. Fuerza de gravedad. Colocamos aquí fuerza de gravedad. Muy bien. Ahí está. Segundo. Tenemos el cable que está sosteniendo la esfera. Ahí actúa una fuerza de tensión. Y vamos a realizar un corte imaginario. Correcto. Vamos a cortar el cable imaginariamente. Y actuaría una fuerza de tensión que sujeta el cable. Correcto. Muy bien. Ahí lo tenemos. Correcto. Muy bien. Ahora bien. Bien. Tenemos la fuerza de tensión que tú lo observas ahí a través de la pizarra digital. Correcto. Lo estás mirando ahí. Y tenemos otra fuerza. ¿Cuál es esa otra fuerza que actúa? Ah, esa otra fuerza que actúa, profesor, es la fuerza normal. Correcto. Esta es la fuerza que actúa. Mira. Ahí está. La fuerza normal. Correcto. Vamos a colocarlo aquí. Esta es la fuerza de tensión. La voy a colocar, la voy a escribir antes que me olvide. Fuerza de tensión. Es esta de acá. ¿Verdad? Y hay una fuerza normal porque existe en superficie de contacto. ¿Verdad? Hay una superficie de contacto y aquí va a actuar una fuerza normal. Que es perpendicular a la superficie de contacto. Ya. Ahí está. Muy bien. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es lo que vas a decir? Vas a tener que construir un triángulo de fuerzas. ¿Correcto? Para poder calcular el módulo de la fuerza normal, la fuerza FN. Muy bien. Entonces, me construyo mi triángulo de fuerzas. ¿Correcto? Voy a construir mi triángulo de fuerzas para luego resolver el triángulo. Construyendo el triángulo de fuerzas. Muy bien. Ahora, mira. Mira lo que vamos a hacer, mira. Vamos a hacer algo bien simpático. Esta fuerza la voy a dejar de acá afuerita. ¿Te parece? Esta fuerza no. Esta fuerza de gravedad la voy a colocar aquí. ¿Te parece? Muy bien. Ahí está, mira. Y voy a colocar la fuerza normal aquí, mira. Ahí está. ¿Viste lo que se formó? ¿Qué tipo se formó? No, un triángulo rectángulo tal como lo observas en tu pizarra digital. Muy bien. Ahí. Ahora, el ángulo, mira. Observa acá, mira. Quiero que mires aquí. Este ángulo de 90. ¿Pero qué forma este ángulo de 37 grados? Ah, la fuerza de tensión con quién? Con la fuerza de gravedad. Y la fuerza de tensión es la línea roja. La fuerza de gravedad es la línea color negra. Entonces, quiere decir que el ángulo de 37 grados tiene que estar acá. Aquí está el ángulo de 37 grados. Ahí está. Describimos acá el ángulo de 37 grados. Ahí está. Muy bien. Y colocamos la fuerza. ¿Correcto? Esta es la fuerza de tensión. No lo vayas a olvidar. ¿Correcto? Está expresado con una línea. ¿Correcto? Está expresado de color rojo. La fuerza de tensión. ¿Verdad? Ahí está. Tenemos la fuerza de gravedad. Y tenemos la fuerza normal. Fuerza normal. Muy bien. Ahora, yo tengo una pregunta bien sencilla. Mira. La fuerza de gravedad aquí era igual. ¿Te acuerdas? Ah, profesor, es masa por gravedad. Muy bien. Entonces escribimos aquí, de frente nada más, masa por gravedad. ¿Pero cuánto vale la masa en la esfera? 2,4. Muy bien. 2,4 kilogramos. ¿Y esto se va a multiplicar por cuánto? Por 10 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora, si tú multiplicas 2,4, ¿correcto? Por 10 es 24. Sale 24. Muy bien. 24. Profe, el módulo de la fuerza normal es 18. Vamos a ver si es verdad, dijo. Vamos a ver si es correcto. Probablemente sea cierto. 24 newton. ¿Correcto? Muy bien. Bien, porque kilogramos por metro por segundo cuadrado es newton. Ahora, ya tenemos la fuerza de gravedad, vamos a colocarlo aquí de frente, 24 newton. Esto equivale, fuerza de gravedad, Fg es igual a 24 newton. Muy bien, ahí está. Muy bien. Ahora bien. Para el triángulo 37 grados, para el triángulo de 37 grados, nosotros sabemos que en este caso se le pone 3K. 3K, ¿verdad? 3K, aquí se le va a poner, escribimos aquí, 3K. Ahí está. Sabemos muy bien que para, en este caso, la fuerza de gravedad, se le va a poner ¿cuánto? 4K, ¿verdad? Para la fuerza de gravedad sería 4K. Y sabemos que para la hipotenusa, que la fuerza de tensión equivale a 5K. Pero eso no nos está pidiendo, no nos pide problema eso. Así que lo voy a obviar. Voy a obviar. Ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a calcular? Justamente lo que nos están pidiendo. ¿Qué nos piden calcular? Ah, nos piden el módulo de la fuerza F. Entonces, para calcular el módulo de la fuerza F, yo necesito calcular el valor de K. Entonces, escribimos aquí, calculando el valor de K. K vale 6. Y como dijo tu compañero por ahí, automáticamente K va a ser igual, en este caso, a 6, ¿no? Por ahí tengo 4K, que es igual a 24 N. Y en este caso, sabemos muy bien que, entonces, K va a ser igual a 6 N. Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hicimos aquí? Una vez que calculaste el valor de K, lo que te falta calcular es la fuerza normal. Entonces, nos piden, nos están pidiendo, nos piden, muy bien, la fuerza normal. Bueno, la fuerza normal equivale a 3K. Muy bien, entonces, escribimos aquí. 3K, ¿correcto? Fuerza normal sería lo siguiente. 3K. Pero K vale 6. Y como dijo tu compañero, ya lo había calculado. En este caso, la respuesta sería 3 por 6, 18, 18 N. Y esta sería la respuesta del problema número 3. Continuando con el desarrollo del ejercicio número 4, si observas bien, se parece muchísimo, se parece muchísimo al ejercicio número 3. Van a actuar las mismas fuerzas, ¿no? Bueno, sabemos muy bien que aquí tenemos la fuerza de gravedad. Esta es la fuerza de gravedad, ¿correcto? Muy bien, ahí la tenemos. Lo escribimos aquí, fuerza de gravedad. Ahora, ¿qué más tenemos ahí? La fuerza de tensión, que es la del cable, que sostiene la esfera. Vamos a cortar imaginariamente la esfera, vamos a cortarla. Perdón, imaginariamente la cuerda, perdón, la cuerda de la esfera. ¿Correcto? Muy bien. Y acá hay una fuerza, una fuerza de tensión que sostiene el cable. Que en este caso se va a llamar FT. FT. Ahí está. Y va a actuar una fuerza normal. ¿Correcto? Una fuerza normal que se origina por la superficie de contacto entre la esfera y la pared. ¿Correcto? Entonces tenemos una fuerza normal. Muy bien. Una fuerza normal FM. Ahí está. Esta fuerza normal se va a llamar FM. Muy bien. Vamos a escribirlo aquí. Fuerza normal FM. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo único que tienes que hacer aquí es construir tu triángulo de fuerza. Entonces escribimos aquí, construyendo triángulo de fuerza. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Ahora, mira. ¿Cómo lo construyes? Sencillo, mira. Quiero que se lo desaheí, la pantalla digital. Mi fuerza de tensión es esta de aquí. ¿Correcto? Tengo una fuerza de gravedad que se está de acá. Voy a estirar la, en este caso, la fuerza de tensión. Y tengo la fuerza normal. Ahí está. Como la fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto, quiere decir que en este caso, se está formando un ángulo recto, correcto de 90 grados. Muy bien. Pero mira, quiero que observes aquí. Aquí, mira. Este ángulo de 60, ¿entre quiénes se formaron? Entre la fuerza de tensión y la fuerza de gravedad. Ah, ya, ya. Quiere decir que aquí está el ángulo de 60 grados. Ahí está. Y escribimos aquí el ángulo de 60 grados. Muy bien. Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, colocamos las fuerzas, en este caso, la fuerza de tensión. Justamente se ubica aquí, fuerza de tensión. Esto es lo que nos piden calcular. El módulo de la fuerza de tensión del cable. ¿Correcto? Ahí está. Tenemos la fuerza de gravedad, que en este caso es 4 kilogramos. Por la gravedad, y tenemos la fuerza normal, que está en la parte inferior. Ahí está, la fuerza normal. Muy bien. Ahora, para ello necesitamos necesariamente calcular la fuerza de gravedad. Entonces, la fuerza de gravedad la vamos a calcular aquí. ¿A qué es igual la fuerza de gravedad? ¿Recuerdas? Era igual a la masa por la gravedad. ¿Correcto? Y en este caso, la masa es 4 kilogramos, y la gravedad es 10 metros por segundo elevado al cuadrado. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahí está. Entonces, si multiplicamos, quiere decir que mi fuerza de gravedad sería igual a 4 por 10, 40. ¿40 qué? 40 newtons. Porque kilogramos, metros por segundo al cuadrado es igual a newtons. Muy bien. Entonces, quiere decir que mi fuerza de gravedad, ¿correcto? En este caso, equivale a 40 newtons. ¿Verdad? Muy bien. Ahí lo tenemos. Ahora, aplicando, en este caso, las razones trigonométricas del triángulo rectángulo para triángulos notables. En este caso, tenemos lo siguiente. A ver, para un triángulo de 60 grados, Fn, ¿cuánto equivale? Raíz de 3K. ¿Correcto? Y para Fg, ¿cuánto equivale? Equivale a K. Entonces, esto de aquí, equivale a K. Muy bien. Gracias. 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 Entonces aquí tenemos lo siguiente. A ver aquí. Entonces aquí vamos a calcular, sabemos muy bien que por las razones trigonométricas del triángulo rectángulo para 60 y 30, esto equivale a K. Así quiere decir que K automáticamente va a ser igual a cuánto? A 40 N. Sin necesidad de calcularlo, ¿no? O sea que el módulo de tensión es 80, profe. Claro, muy bien. Verdad que te felicito, ¿ah? Ese muchacho sabe. ¿Quién fue que habló? Yo, fui yo, profe Diego. Diego Briseño, muy bien Diego. Entonces, ¿esto cuánto fue? 2K. 80. ¿Verdad? Muy bien. Ahora calculando, nos piden, nos piden, ¿verdad? ¿Qué nos piden? Nos están pidiendo, en este caso, el módulo de la tensión de la cuerda. En este caso, el módulo de la tensión de la cuerda es FT. Y FT es igual a 2K. ¿Correcto? Y sabemos que K vale 40. O sea, acá sería 2 por 40. Y esto sería igual a 80 N. Y esta sería la respuesta del problema número 4. Sí, ya sé, la hora del beneficio del alfre skillet, ¡Gracias! Gracias.